El próximo martes, el 30 de marzo, era la fecha escogida por el Gobierno para que el Consejo de Ministros estudiase y aprobase el Decreto Ley de Medidas contra la Crisis. Sin embargo, hoy el Ejecutivo ha dado marcha atrás, o al menos ha echado el freno de mano y ha decidido aplazar la aprobación de dicho decreto hasta el Consejo de Ministros del 9 de abril, ya que Convergencia y Unión y otras formaciones políticas han pedido más tiempo para intentar pactar medidas contra la crisis y analizar el documento que el Gobierno quería aprobar el próximo martes. Un documento sobre el que ya han mostrado su rechazo la mayoría de las fuerzas políticas, que han desestimado firmarlo este próximo lunes en la Comisión del Palacio de Zurbano.